Yo quiero preguntarle, señor presidente, si está la Junta de Castilla y León dispuesta a apostar por la plataforma logística intermodal de Torneros. Para contestar el presidente de la Junta. Muchas gracias, señora presidenta. Señor portavoz, en primer lugar, saludo yo también a los trabajadores de Peal. Y ellos saben, y usted debería saber, que yo ya tengo información directa de la situación, porque la consejera de Economía, cumpliendo con sus obligaciones, ya se ha reunido con ellos y ya me ha informado a mí suficientemente. En cualquiera de los casos, enhorabuena y gracias por su trabajo. Mire, la Junta ha apostado y sigue apostando por la plataforma por la que usted se interesa. La está apoyando en el ámbito de sus competencias. ¿Qué es eso de preguntar? Cualquiera que sea la competencia, ¿no? Cada uno tiene las competencias que tiene y usted sabe que estamos hablando de una infraestructura de titularidad estatal, donde hay unos convenios y unos protocolos donde se marca perfectamente qué tiene que hacer cada cual. Y también sigue reivindicando que el Estado cumpla con sus compromisos para su desarrollo, como tuve la oportunidad de expresarle al presidente del Gobierno. Y usted bien lo sabe, hace 15 días. Para la réplica, el señor Santos. Sí, gracias, señor presidente. Estamos acostumbrados a que cuando se presentan proyectos con líneas divisorias finas en cuanto a lo competencial, las diferencias siempre se agrandan. Esto no pasaba antes, ¿verdad, señor Herrera, cuando ustedes gobernaban en Madrid y en esta autonomía? Lo tenían claro. Patada adelante y sin cerrar la puerta, ni una buena acción ni una mala palabra sobre la ejecución de torneros. Ha sido cambiar el Gobierno Nacional, oiga, incluso el propio Gobierno Autonómico, se le ha disparado el gen reivindicativo y ya pide lo mismo que nosotros llevábamos pidiendo hace mucho tiempo. La realidad, señor presidente, es que los casi dos millones de metros cuadrados son un indiscutible punto estratégico donde se concentran casi todos los centros de negocio de tráfico de mercancías, con un volumen de negocio potencial de casi 10.000 millones, 100.000 millones en España y un potencial real de empleo de 14.000 trabajos directos y hasta 94.000 inducidos o indirectos en la comunidad, según las cifras del Servicio Público de Empleo Estatal y los datos oficiales propios de la Junta de Castilla y León. En total, señor presidente, más de 8.503 de mercancías al año pasan por León. La continua apuesta logística de empresas de distribución como Inditex, Mercadona, Decaldón, Airpharman parecen reforzar la evidencia de apostar por esta plataforma. Es verdad que saldremos pronto de dudas sobre su apuesta y sobre la del Gobierno Nacional. Todos sabemos ya que, después de casi 10 años de espera, estamos al final del camino. A finales del 2019 acabará la vigencia de la evaluación del impacto ambiental de la plataforma de torneros. Escasamente un año de vigencia. Yo, personalmente, y mi partido, cree que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular no tienen ninguna intención de promover el desarrollo de esta infraestructura. Pero como tampoco quiero que me acuse una vez más de agorero y de victimista, les concedo a ambos el beneficio de la duda y espero me dejen mal, sobre todo, a todos aquellos que dudamos de su compromiso. Hasta este momento, señor Herrera, suerte en esa partida de MUS que están jugando ambos, que están jugando usted y el señor Sánchez. Porque lo que yo creo es que, a pesar del órdago, ni ustedes ni el Gobierno del señor Sánchez llevan cartas suficientes para soportar el peso de la jugada. Y, como siempre en la vida, como en el MUS, el que va de farol suele ser, al final, el que paga las consumiciones. Lo único que espero es que, en este caso, quien pague las consumiciones no sean, una vez más, los ciudadanos. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Señor Santos, enhorabuena por la estrategia de Ernesto. Yo me pregunto, yo me contesto. Quiero decir, ha venido usted, una vez más, a hacer el numerito. Y me parece muy bien. Usted está en campaña y está nervioso. Pero sí, es lógico. Las dos cosas las entiendo perfectamente. Pero, mire, yo le he explicado, y a lo mejor no lo he deletreado suficientemente bien, infraestructura de titularidad estatal. Muy importante para León y para Castilla y León. Y, por eso, la incorporé a sugerencia suya dentro de los asuntos a tratar con el presidente Sánchez. Pero, mire, usted me ha preguntado en esta legislatura sobre esta materia, aquí, con otro Gobierno. Y usted, claro, no ha expresado su satisfacción. Porque, por ejemplo, en materia de planificación avanzáramos hacia lo que su señoría quería. Quería que se incluyera esta plataforma dentro de la planificación, dentro de los instrumentos de planificación nacionales, suprarregionales y europeos. Mire, ha habido una novedad el lunes de la semana pasada, cuando el Consejo de Ministros de Transporte de la Unión Europea aprobó la incorporación del noroeste español al corredor atlántico de transporte intermodal. Se cumplía así una aspiración, una reivindicación. Dígame algo, deme un poco de cariño, que se acaba la legislatura. Y no he recibido de usted absolutamente nada, salvo un tomo muy hipertrechado de ideas que me ponía de manifiesto como en León, como en cualquier otra provincia de la comunidad autónoma, existen claros y nubes, hay fortalezas y hay debilidades. En materia de desarrollo urbanístico, sabe su señoría que hemos cumplido los compromisos del convenio que suscribimos en su momento con SEPES y con los ayuntamientos afectados y que se concretaron en la aprobación de un instrumento urbanístico que aprobamos en enero de 2016. Y también hemos asumido esos informes técnicos que se contemplaban en el protocolo de colaboración que suscribimos con el Gobierno de España. Por cierto, en la última reunión de seguimiento de ese acuerdo o protocolo con el Gobierno de España, el Ministerio de Fomento se ha comprometido a realizar el estudio de viabilidad económica por el que usted se interesaba, quedando de esta manera perfectamente claro a quién le correspondía esta situación. Y mire, es que no es justo, es que no es justo que ustedes conozcan cuál es el conjunto de la actuación pública. En algunos casos es bien reciente y es oportuno recordarlo. Hoy mismo se ha publicado en el BOCIL el programa territorial de fomento para Villadangos del Páramo, que como consecuencia de una actuación conjunta de colaboración entre dos gobiernos de signo distinto, ha permitido, en primer lugar, resolver una crisis que solamente hace tres meses usted ponía en dudas que se pudiera resolver y también, lógicamente, vamos a dotarle de unas bases logísticas de conexión ferroviaria. Pero es que junto a ello y la plataforma de torneros en lo que le he especificado, en el cetile de chozas de abajo y el enclave CIL de Ponferrada, la Junta, solo en esta legislatura, ha destinado casi 16 millones de euros. Y es que en el polígono de cubieros del CIL también se está beneficiando de bonificaciones en el precio del suelo y apoyos financieros. Hemos apostado y seguiremos apostando por torneros y por el conjunto de los enclaves logísticos e industriales en León. Muchas gracias.